Era todo normal, siempre fue todo muy normal, con nuestros trabajos cotidianos, con nuestros hijos, los vecinos, tranquilos. Hasta hace cuatro o cinco días atrás, empezó el descontrol, digamos, que no sabemos de dónde salió. Esta persona empezó, entró, primero, bueno, tipo los soldaditos, supuestamente había mandado, pero nosotros ni enterado, pensábamos que era cualquier pib o compañero de algunos conocidos de acá. Y bueno, tomamos conciencia cuando empezaron a revisar a los chicos que iban al colegio, cuando venían del colegio, y hasta manosearon a una nena. Entonces, está paralizado esto. Yo tengo mi hija que sale a la facultad, hace cinco días que no va a la facultad, a Ciudad Universitaria. Hay otros chicos que no están yendo al colegio, el jardín, o sea, paralizado totalmente, creo que eso lo dice todo. Cambió para el mal, y tristísimo lo que nos está pasando, porque es feo ver a nuestros maridos, nuestros hijos. Con él y mi hijo no, pero hay mamás que tienen a sus hijos y a sus maridos, que son ahí en las puertas, armados, ¿entendés?, para defender su casa. Cambió para el mal. Bueno, y esta última parte, los vecinos están armados, Marcelo, y eso la gravedad que obviamente puede traer, porque ponen en riesgo su propia vida. No hay presencia policial, ¿no? Hace un día, dos, que estamos cubriendo este tema, y no hay policía ni gendarmería en las cercanías de este barrio. No se ha visto, Mariana, justamente, como bien lo decís, en la cercanía. A ver, a dos cuadras cada tanto se llega a ver la luz de un patrullero. Pasan con las camionetas, pero no están aquí cerca, es decir, no están aquí en la barricada para saber cómo están. Por supuesto, tampoco se meten en el barrio. Bueno, permíteme mostrarte esto. Esto es un blister de balas que encontramos en la calle. ¿Sabés quiénes lo arrojaron? Lo arrojaron un grupo de nenes de tan solo 10 y 12 años, aproximadamente. Exactamente. Fíjate vos, lo arrojaron porque, claro, lo encontraron, 50 balas se enteran aquí. Este es un blister de una caja de balas. No sé calibre, por supuesto, porque no soy un entendido en balas y ni en armas. Pero esto habla a las claras de que o bien pertenecen a los delincuentes que armaron esta bala de ser en los últimos días, o bien pertenecen a los vecinos que, como bien decían los testimonios, tuvieron que empezar a armarse los hombres para defender a sus familias. Y, claro, la pregunta es por qué. Y esto lo respondía, de alguna manera, uno de los vecinos. Un hombre que hace 50 años que vive aquí en la zona. O sea, ¿por qué tenemos que estar nosotros armados si lo único que hacemos y queremos es trabajar? Es vivir en paz. Mantener la paz viva. Como este fuego que está aquí, que mantienen estas mujeres firmes. Ahora de espaldas, porque tienen miedo de dar su cara, pero no de poner su cuerpo para defender a todo un barrio. Este barrio Las Antenas. Escuchamos este testimonio que recabamos más temprano aquí en este barrio. Mi hija vive en la parte de arriba de la casa. Una bala de, no sé, un agujero impresionante. A 20 centímetros la ventana y a 20 centímetros estaba mi nieto. Cabeza al piso, arrastrándose por el piso, gritando, llorando. Y así toda la gente. Toda la gente totalmente aterrorizada, porque no estamos preparados para esto nosotros. Yo conozco gente de 40 años acá, 40 años te estoy diciendo, que trabajó toda la vida de Zapatero y trabaja hoy. Y el otro día haberlo armado, viste, cuando uno te dice, ¿qué hacemos nosotros así? ¿Qué hacemos nosotros así si nosotros no estamos preparados para matar a nadie ni para tirarle a nadie? Estamos preparados para laburar. ¿Viste? Para trabajar nada más. Pero estamos obligados a esto. Es realmente muy preocupante esta situación. ¿Reacción de parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, no respecto de esto, que además hay, evidentemente hay un lugar, una esquina donde se plantan los vecinos. Un lugar que recién Marcelo me decía, es un lugar de entrada este. Digamos, hay que poner, por lo menos, fuerzas policiales en ese lugar. Ese que están custodiando los vecinos, debería estar custodiado también por las fuerzas policiales. Sin duda. Decías, reacción, bueno, la reacción es, ayer hubo un acto de la Policía de la Provincia, en el que egresaron 3.200 cadetes de la Escuela Bucetich, nuevos cadetes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, preparados, especialmente, según el Ministro de Seguridad, Bernie, para ser una fuerza de aproximación en barrios conflictivos. Es decir, esto que se mostró ayer, que es un buen dato que haya nuevos egresados, que estén preparados para barrios conflictivos y demás, sé, un grupo de ellos, hoy debería estar en ese barrio. Y ni siquiera ellos, ¿no? Pero alguien. Bueno, hay otras fuerzas también para acá, ni siquiera los que egresaron ayer, tenés razón. Bueno, solamente queremos... En principio, van a estar estos en 11 barrios. Efectivamente. Detectados como conflictivos por la Provincia de Buenos Aires. Sí, esto es lo que presentó ayer la Provincia de Buenos Aires. Pero presentó ayer en la mañana y ahora tenemos todavía este conflicto en el barrio Las Antenas, donde las mujeres y los hombres del barrio están tratando de impedir que se instale una banda narco.